Para nosotros es un privilegio y un placer poder contar con este recurso en nuestro municipio porque entendemos que es muy importante que nuestros jóvenes tengan en su mano y por lo menos para poder conocer qué opciones tienen de futuro. Igual en esta jornada tenemos futuros profesionales que puedan desarrollar disciplinas que muchas veces a lo mejor si no las conocen no pueden acceder a ellas. Con lo cual para nosotros agradecemos muchísimo a la Universidad, a su fundación que hayan elegido Arona para desarrollar este evento.